Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú y bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si, y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio, me diga todo, pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal, que bastará, para saber que me amará. Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si, y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si. Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que me quieres, oh si. Y solo dame una señal chiquita, y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si.